Desde la Facultad Económica es una alegría para nosotros venir a comunicar el relanzamiento de la revista científica que se discontinuó en la etapa de pandemia y eso implicó que se constituya un nuevo grupo editorial que está dirigido por el profesor Santiago Gastaldi que es profesor emérito de la Universidad Nacional de Río Cuarto y hemos ajustado las normas editoriales, como también así las de presentación para ir sorteando distintos procesos de indiciación que van a llevar a que el periódico en un futuro logre posicionarse y sea atractivo para los académicos a nivel nacional e internacional. En este caso estamos presentando no solo el relanzamiento sino también el volumen número uno del año 2024 que se publicó en julio de este año. ¿El grupo editorial es de la Facultad de Ciencias Económicas todo? El grupo editorial está compuesto por docentes, doctores de la Facultad de Ciencias Económicas, también contamos con un cuerpo editorial y de referencia internacional y en este volumen número uno tenemos un dossier sobre economía ecológica y además tenemos presentación de artículos libres que han nucleado a tareas de distintos investigadores tanto de Uruguay como de Brasil, de Argentina, de distintas universidades. La ocasión va a ser propicia también para escuchar la disertación de una charla del profesor Gastaldi. Exactamente, aprovechamos la visita del profesor Gastaldi a la Facultad para que, bueno, dado su trayectoria en la macroeconomía nos dicte una charla sobre la coyuntura económica a nivel nacional en contexto regional y global.